¿Podemos frente a esto juzgar? ¿Es un manotazo desesperado, como dice algún sector de la economía? Bueno, lo vamos a consultar con un economista de referencia para nuestro programa. Saludamos con Florencia y Garza a Javier Vicens. Hola Javier, buen día, ¿cómo va? Buen día Guillermo, buen día Florencia, ¿cómo están? Bien, bien, bien Javier. Bueno, desde la óptica económica, si la medida busca un resultado y lo consigue, ¿hay que juzgarla como positiva? Sí, hay que mirar toda la película, no solamente para verlo en el corto plazo, para ver si la medida ha sido efectiva o no. Yo lo que creo que vos me decías, si es positiva o es negativa, yo creo que es una decisión para apartar el verano. Y cumplir con los objetivos que están en el programa con el FMI de acumulación de reservas y de déficit fiscal, por un lado. Después, por el otro, tratar de evitar el salto cambiario ante las fuertes presiones evaluatorias a las que está sometido el Banco Central. Y veamos que después de la implementación del nuevo SOJA 1, donde hubo una muy buena liquidación, el Banco perdió dólares sistemáticamente todas las ruedas. O sea que, definitiva, lo que tenemos es un incentivo al sector exportador más concentrado, a la vez que hay fuertes restricciones y encarecimiento para el acceso a los dólares para otros sectores. Y me parece que el gobierno lo que hace es una evaluación del cortísimo plazo, donde los beneficios son mayores que los costos. Y en este caso, los costos los pagamos toda la sociedad. Es decir, esto también repercute en la tasa de inflación, porque por un lado tenés un aumento en el dólar al que se liquida la soja, pero a su vez la soja también es un insumo fundamental de las producciones pecuarias. Es un insumo fundamental de la producción aviar, de la lechería. Es decir, esto impacta en los costos de producción y que seguramente después se va a reflejar en los precios de los alimentos. Y por otro lado tenés una fuerte emisión del Banco Central para pagar este dólar a 230, esto en el corto plazo, que el Banco Central después va a retirar esos pesos del mercado con una suba en la tasa de interés. Seguramente que es lo que le va a estar pidiendo el sector financiero y eso va a repercutir en la actividad económica con mayores tasas de financiamiento, que por supuesto después también repercute a precios. Es decir, el objetivo del gobierno es evitar el salto cambiario y eso creo que lo está consiguiendo y lo viene haciendo desde que asumió Maza la conducción del Ministerio de Economía. Ahora, si es una medida que beneficia a un sector, ¿por qué se queja ese sector tanto si los que la estamos pagando con un costo mayor son la mayoría de los argentinos restantes, que no nos beneficiamos con la medida? Es una medida que beneficia al sector más concentrado, el sector de las agroexportadoras, es un fuertemente concentrado en manos extranjeras y es una medida que beneficia al sector del campo de mayor capacidad en cuanto a extensión en la producción y en la cantidad de hectáreas y de espalda financiera para aguantar la producción de sojas y liquidar. Es decir, el pequeño productor por lo general tiene que liquidar en el corto plazo para hacerse de dólares para afrontar la próxima campaña que está al comenzar. Es decir, que me parece que acá lo que está es... O sea, es una medida completamente injusta, no cabe duda de que eso es así. Es injusta para el común de los argentinos y las argentinas y es injusta para el pequeño productor agropecuario que tuvo que liquidar a otro dólar porque no llegó a aguantar los programas de este dólar soja 1 y dólar soja 2. ¿Tiene sentido? Por ejemplo, yo las críticas de la Federación Agraria me parece que son coincidos. Es decir, el pequeño productor, aquel a su vez que no solamente hace agricultura sino que también hace ganadería, hace lechería, eso lo golpea. Se están quejando las patronales del campo. ¿Hacen bien? Porque uno presume que a ellos los termina beneficiando. A los que tuvieron la capacidad de aguantar hasta este momento sin liquidar, obviamente que hay un beneficio importante. O sea, eso es lo que podríamos identificar como las patronales del campo. Es decir, es una medida que solamente las puede tomar alguien pragmático como masa y no recibir críticas de nadie dentro del frente de todos. Quiero consultar como a la inversa. Arranco con una opinión. Bueno, a mí me parece que en este gobierno se explican muchas cosas como por la negativa. Vamos a la pandemia. ¿Qué hubiese pasado si no hubiesen estado las vacunas? Bueno, sí, no lo sabemos, pero podemos inferir que hubiesen estado peor las cosas. ¿Qué hubiese pasado en este caso si masa no implementaba este dólar soja, en este caso la segunda edición? Bueno, yo creo que lo que hubiera pasado es un salto cambiario. Claro. Por eso es lo que digo yo, el beneficio de cortísimo plazo. O sea, pero también hay que ver por qué se llega hasta acá. Sí, sí. O sea, porque nosotros venimos, nosotros, digo, en la conducción de la economía, el gobierno viene de disputas internas muy fuertes respecto al rumbo, hacia dónde ir. Claro. O sea, venimos de un acuerdo con el Fondo Monetario, venimos de decisiones políticas que se van acumulando y que nos traen a esta situación. Más allá de que, por supuesto, que ha habido pandemia y eso es innegable, de que ha habido una guerra y eso produjo un aumento en los precios de la energía, que a su vez hizo que tuvieramos que importar más energía y que eso mermara la capacidad del Banco Central de acumular reservas. Por supuesto que tenemos una fuerte deuda del gobierno de Macri que se tuvo que refinanciar y que a su vez hay que pagar y tenemos un Fondo Monetario Internacional que se está ubicando en las cuentas públicas todo el tiempo. Sí. Entonces, eso es la realidad. Ahora, también la realidad te marca que hay un gobierno que, por sus disputas internas, no ha tenido un rumbo claro. Sí, sí, eso está clarísimo. Comparto con vos 100%. Yo me acuerdo, pues yo te puedo traer ahora, Florencia, si hablamos del beneficio del sector exportador, el asagro exportador, este capital concentrado de un puñado de empresas extranjeras. Me traigo Vicentín a la cabeza. Me pienso en Vicentín. Yo digo, claro, en el corto plazo, o sea, como ahora, si no se produce esto, tendríamos una devaluación hoy. Creo que sí. Estamos dialogando con el economista Javier Vicent, economista y comunicador, hay que decirlo porque, y docente, o sea, que tiene, es multifacete, y hay como un volante polifuncional. Javier... Hasta docente llego, Guille, comunicador, es una improvisación lo mío, y no es lo de ustedes. Bueno, Javier, los ensayos de control de la inflación de masa, ¿pueden albergar alguna expectativa diferente de las recetas que venimos conociendo? Para bajar la inflación del 6% mensual que tenemos, creo que hace falta un programa. Y eso no lo tenemos. Y a su vez, es más, tenemos una fuerte inversión inflacionaria con los principales variables de la economía creciendo al 6% mensual. Entonces me parece que... Yo no lo veo muy convencido al gobierno de querer atacar eso en este momento. O sea, me parece que el objetivo es lo macro, aumentar las reservas y después ver qué pasa. Es decir, ¿por qué? Porque para tener un programa antiinflacionario hace falta tener espalda política. Y eso no lo tiene el presidente, porque sabemos hasta dónde ha llegado y cuál es el rol que está cumpliendo hoy Alberto Fernández. Y a su vez también porque tenemos un año... Bueno, estamos metiendo en el año electoral. O sea, para hacer un programa antiinflacionario hay que surfear el año electoral. Entonces yo no lo veo a eso. Realmente no lo veo. O sea, me parece que ganar tiempo, pasar el verano y ver qué pasa, en abril veremos qué pasa y así hasta llegar a las elecciones. Javier, muchísimas gracias por este contacto. Una última pregunta. Sí, la última. Te quería preguntar sobre lo político. Y recién vos mencionabas esto de las causas. Ahora sí me meto en el antes, en el cómo llegamos hasta acá. No sé si viste en redes sociales o en las fuentes oficiales, es de oficina de presupuesto del Congreso, el gráfico clarísimo, cómo de enero a junio, o sea, gestión Guzmán, hay una expansión del gasto clarísimo. 19 en enero, cierra en 8,7 en junio. Y después empieza el verdadero ajuste, 11,5 negativo en julio, menos 16,7 en octubre, y ahí está la gestión Massa. Y con Massa, Cristina lo banca, en parte, qué sé yo, uno puede celebrar porque si no sería peor, pero a Massa que está haciendo un ajuste peor que Guzmán lo banca y a Guzmán lo destrozó. ¿Cómo lo explicas? No, no, imposible que te lo pueda explicar. La psicología de Cristina, la verdad que no me podría meter, no entiendo por qué lo hace. Yo creo que también con Guzmán me parece que, a ver si trato de explicarlo, me parece que Guzmán era un técnico. Entonces no tiene el respaldo político de Massa y hay que ver también quién es Massa. Massa tiene un respaldo de parte del empresariado argentino, tiene el respaldo de la embajada de Estados Unidos, es un socio del Frente de Todos, del fundador, y a su vez tiene votos. Me parece eso que no es algo menor. Tiene más votos que Alberto Fernández, Massa. Entonces me parece que desafiar a Massa no es desafiar a Guzmán. Pegar a Guzmán era mucho más fácil que pegar a la Massa hoy. Sí, pero además el recorrido de Guzmán es un recorrido de tres años, no es de cuatro meses. El recorrido de Guzmán es un recorrido de tres años. Está bien, pandemia por medio, guerra, pero fue un ministro de tres años y medio. No es que se lo juzga por cuatro meses, seis meses. Me da la sensación que el agotamiento de Guzmán era que esa modorra que parecía una calma budista se transformó en inacción política y no económica. Él mismo lo terminó admitiendo que se concentró mucho en arreglar con el Fondo Monetario Internacional. Y la Argentina... Sí, pero también en un ministerio de economía completamente bloqueado, donde Guzmán estaba rodeado y no tenía todos los resortes... Está bien, pero esas condiciones las aceptó Guzmán. Sí, sí, claro que la aceptó Guzmán. O sea, a nadie obliga a estar ahí. Claro, no. O a tener determinadas condiciones, sí. Sí, se sabe que se va a sentar alguien en el ministerio de economía, en el sillón de la conducción, o intentar conducir la economía argentina, sabe cuáles son los condicionantes. Pero me parece que el respaldo político que tiene alguien, y que ya, o en este caso de masa, con respaldo propio, es distinto al de un técnico que no lo tiene y que ni siquiera tiene una militancia dentro del partido justicialista. No es el caso de masa. Entonces, me parece que por ahí puede llegar a venir la falta de críticas a la gestión de masa. Y también creo que lo que pasa con el cristinismo duro es que critica, pero no tiene nada para ofrecer. No ha ofrecido nada a cambio. O sea, le está remontando al 2015, a lo sucedido antes, pero no te está ofreciendo nada a cambio para tratar de cambiar la situación del hoy. Eso me parece que eso también puede estar jugando en que masa hoy te está ofreciendo algo a cambio. Dice, hay que ir por acá. Javier, como siempre, muchísimas gracias por el análisis. Bueno, le mando un abrazo, gracias a ustedes. Javier Vicen, economista, docente, comunicador de temas ligados con las finanzas y los factores de la producción en el país. Así son las cosas Y por algo será Aquí te contamos Toda la verdad Así son las cosas No gaste dinero Conozca nuestros planes Y haga buena publicidad Para que su negocio crea